La vida La tórtola europea, designada ave del año 2015 por Seo Birraif, es una especie ligada al mundo rural. Antaño frecuente en nuestros campos, en la actualidad resulta cada vez más difícil verla volar en nuestros bosques y cultivos. Es una especie migratoria que realiza un impresionante viaje de más de 4.000 kilómetros desde el África subsahariana, donde pasa el invierno, hasta sus zonas de cría en Europa. Entre marzo y abril llegan los primeros ejemplares a la península ibérica, donde muchas se quedan para criar. En España también pueden observarse gran número de ejemplares en paso, en su ruta migratoria hacia otros lugares de Europa. En los últimos 15 años, la tórtola europea ha sufrido un declive en su población del 30% en España, y esta disminución es más acusada en otros países europeos, habiendo desaparecido prácticamente de lugares como Reino Unido. Las causas de este declive son complejas, pero están directamente relacionadas con la transformación del mundo rural sufrida en las últimas décadas. El deterioro de los hábitats de cría y la excesiva presión cinegética durante el paso migratorio están agravando el problema. Por esta razón, SEO Birlaif propondrá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que la tórtola europea entre a formar parte del Catálogo Español de Especies Amenazadas y que las comunidades autónomas declaren una moratoria temporal de su caza hasta que se recuperen sus poblaciones. A la vez, durante la campaña del AVE del año 2015, se realizarán diversas tareas de seguimiento, investigación y conservación para conocer mejor las amenazas a las que se enfrenta la tórtola europea y mejorar los hábitats donde cría. No podemos permitir que la tórtola, un símbolo de nuestros campos, desaparezca en silencio. No podemos permitir que la tórtola, un símbolo de nuestros campos, desaparezca en silencio. No podemos permitir que la tórtola, un símbolo de nuestros campos, desaparezca en silencio.